Bien, aquí estoy. Este es mi pueblo. Y voy a... Primero voy a anestesiarme, ¿no? Con una buena dosis de alcohol. Y entonces voy a hablar de estupideces en todo lo que resta de unos tres minutos, yo creo. Bien, este, ¿qué puedo decir? Ojalá no haya nadie por aquí porque va a ser una estupidez. Entonces voy a tener miedo, llolaré y gritaré como una chiquilla. Bien, ¿qué puedo decir? ¿Un trago de alcohol? Sí. Voy a redactar aquí a ver qué. Son como las 10 de la noche. Hay un campo de fútbol, muchos árboles, grandes y frondosos árboles, lámparas que alumbran y asesinan a la oscuridad. Cosa que para mí es muy buena porque no soy muy bueno en esa shit de andar mucho en la oscuridad. Así que... Y peor aún ahorita que estoy en un cementerio. Así como lo oyeron, estoy en un cementerio. Allá a lo lejos se mira la patrulla. Ojalá ella me agarre porque tengo alcohol y me va a llevar a pinche... A dormir calientito en la presidencia. Así que esperamos y no haga su acto de presencia, esa estúpida. Prodigamos con la charla. Este... Para arriba no se ven nada. Hay una mariposa. No, una mariposa no. Este... Una paloma. No se crea una paloma. Una paloma chiquita, no. Las grandes. Hay un chingo de estrellas. Ahí se nota la puerta del cementerio. Cosa que quisiera acercarme pero no lo haré. ¿Por qué? Porque... Porque casi se me acaba la batería y no hay luz para... Para ir más adentro. Así que... Aquí estaré en la seguridad de afuera. No me acercaré más. Y otro trago de... De esta porquería. Ajá. Saludos a todos los que... Están viendo... Esto. Y... Creo que voy a cantar una canción. ¿Cantar una canción? No. Quisiera decir... concerned. Quisiera decir,rategy notando... So, if you are lonely. You know I'm here waiting for you. I'm just a cross here. I'm just a shot away from you, and if you live here